Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari SF100 y como dice aquí el título, el sustituto del SF90 se prepara bueno, como sabemos esta mula de pruebas con la carrocería actual del modelo SF90 esconde la base de lo que sería su nuevo sustituto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Ferrari SF90, o sea el SF90 Stradale, nada que ver con el Formula 1 SF90 de 2019 lleva estando disponible en el mercado desde el año 2019 y eso significaría que llegó el momento de actualizarse y bueno, si bien la entidad automotriz con sede de domicilio de Maranello empezó a probar un coche de mayor rendimiento del SF90 en Fiorano la vida útil general de sus modelos no es notablemente larga y bueno, por lo tanto nos sorprende que ya se esté trabajando en un nuevo producto con un nuevo producto que se va a presentar luego de dar por finalizada la vida comercial de su actual coche Halo y bueno, si se atiende a las imágenes que llegaron recientemente como a las informaciones que vienen desde Italia hacen creer que la parte frontal del nuevo SF100 se parece un poco más sobria pero mucho más que la del modelo de hoy en día y bueno, si bien esto es una sorpresa no es inesperado porque la marca automotriz del Cavalino hizo lo mismo con el modelo F8 Tributo y bueno, según cuentan los espías de esta misma página web Carandrever España los faros del SF100 serían esbelto y elegante a diferencia de los instalados en el modelo SF90 Stradale que presume tener unos faros más agresivos que la marca Ferrari jamás haya instalado y bueno, la parte posterior de este SF100 muestra serios lazos familiares en la rejilla trasera grande y abierta poseerá dos enormes salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle que sobresaldrán lo que hará que este coche parezca increíblemente agresivo y a la vez rinda honores a los coches de competición estilo Ferrari de Le Mans o a la Ferrari que necesitaban esta apertura para refrigerar el bloque y bueno, las luces posteriores serán una mejora de las pequeñas unidades que se encuentran en el modelo SF90 Stradale con el alerón con el alerón empujando el aire hacia abajo de manera uniforme para generar la suficiente carga aerodinámica mientras que el compartimento de su profulsor hundido permite la presencia de una ventana posterior más grande y una menor resistencia al aire y bueno, esta última característica referente a la cubierta del motor hace que sea posible crear un derivado con carrocería descapotable manteniendo la tradición de la marca Ferrari en el desarrollo de coches superdeportivos a cielo abierto y bueno, si bien lo más probable es que al SF90 le quedan algunos años más antes de que se desvanezca el próximo modelo SF100 será un guiño en la dirección correcta para el futuro de la entidad automotriz italiana y bueno, se sabe con certeza que también poseerá un tren motriz híbrido debajo de su piel porque esas pegatinas amarillas confirman que se va a utilizar una configuración electrificada en el reemplazo del modelo SF90 Stradale si bien Ferrari decida utilizar una variante revisada del sistema actual esto significaría que continuará dependiendo de un bloque tipo V8 de 4 litros acoplado a una caja de transmisión de tipo automática con 8 marchas como base y bueno, en su forma actual tiene como potencia 1000 caballos en su variante estándar y tiene 1030 CV en el recién presentado modelo SF90 XX y bueno, también posee 3 motores eléctricos uno, dos en el eje frontal y uno en el posterior que ayudan al motor de combustión del modelo SF90 Stradale por lo que todo hace indicar que esta misma configuración también se va a trasladar a su modelo sucesor y bueno, en cuanto a la fecha de su debut de manera oficial aún es pronto porque se está ante los primeros pasos en el desarrollo de este nuevo y exclusivo producto aunque podría descubrirse a finales del año siguiente o sea 2024 o principios de dos años más o sea 2025 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao